Si te ponen x cuadrado más 5 igual a 6x, te dije ayer que tienes que pasar esto restando. Y luego ordenarlo y aplicar la fórmula. ¿Vale? Esto ya sabes hacerlo, ¿no? ¿Seguro? La fórmula. Me da igual si es de tercero o de segundo o de primero. x menos 12 igual a menos... ¿Esto es un menos? Sí. Transpongo el menos x cuadrado y queda x cuadrado más x menos 12 igual a cero. Y hacer la fórmula. ¿Vale? Este está ya hecho para que use la fórmula. Es 2x cuadrado menos 7x más 3 igual a cero. Esto no hay que hacerle nada. 6x cuadrado igual a 5x menos 1. Transpone y te queda 6x cuadrado menos 5x más 1 igual a cero. 3x cuadrado menos 1 igual a menos 2x. Transpone menos 2x y te queda 3x cuadrado más 2x menos 1 igual a cero. 6x cuadrado igual a 5x menos 1. Transpone 5x y te queda menos 5x. Transpone menos 1 y te queda más 1. Y luego 5x igual a 3 menos 2x cuadrado. Transpone menos 2x cuadrado y te queda 2x cuadrado. más 5x cuadrado más 5x. Transpone el 3 y te queda menos 3. Esos 6 los quiero ya. Pero ya. Y luego los otros. La otra página me la he llevado yo no. No la tienes tú. Venga, vete. Corre. Hay que hacer el acuacente de segundo grado en cada uno. Si no, no está resuelto. Aquí hay que hacer la fórmula con esto. Para sacar las soluciones. Claro que hay que hacer más algo. Yo solo te he puesto al principio. Yo creo que tú sabes hacer esto ya. Pues eso es lo que tienes que hacer. Venga.